Bueno, muchas gracias a toda la gente que vino a alentarme, a recibirme. Y bueno, muy contento por, primero por esta, cómo me recibieron, ¿no? Esta bienvenida y el récord, bueno, el récord también suma, pero entrenamos para eso, para batir récord, así que vamos a seguir haciendo lo mejor posible. Contanos cómo ha sido, porque desde el momento que a través del Face ya nos enteramos de este récord que habías cumplido. ¿Cómo fue el tema de los amigos, tus compañeros, las reclamaciones de ellos? Bueno, un comentario, ¿no? Primero ya al participar en Adiamos, o sea, eso era un furor, y terminar haciendo un récord en una prueba como la milla, después de 31 años que ese récord no se batía, es una notición nacional enorme, a nivel nacional. Felicidades.